¿Cuál es el núcleo de trabajo de la media ninja? De grupos y colectivos que trabajaban en la música, que empezaron, fuera de ello quiere decir fuera del eje, empezaron en los estados más cerca de Bolivia, en los estados del oeste de Brasil, generando como una movida de música local, una red de festivales, y empezaron a armar estas casas colectivas, que era la forma de sustentar ese trabajo que estaban haciendo, era irse a vivir juntos y reducir un poco los gastos que había en el colectivo y formar una casa colectiva, que con el tiempo pasó a ser un desarrollo de muchas tecnologías sociales, de formas de sustentabilidad alternativas, por eso hay un frente que es de economía, porque es un frente de sustentabilidad alternativa. Y hubo mucho trabajo en comunicación desde el primer momento, y sobre todo en la música, se trabajó mucho sobre las redes sociales, y una de las estrategias que se usaba para difundir estos festivales alternativos, que no tenían llegada a los grandes medios, no salían en los diarios ni en los portales, era usar el Facebook y el Twitter y las redes sociales como forma de difusión. Desarrollaron toda una metodología de trabajo en base a las redes sociales, muy centrada en la cobertura en vivo, en toda la comunicación muy profesional, con un nivel de exigencia profesional muy alto, y con un nivel de instantaneidad, como la idea de que lo que estaba pasando tenía que contarse en el momento, para que la gente vea y se sume y quiera ir a los festivales, o pueda desde otros lugares, por ahí a otras ciudades que no tenían acceso, desde internet compartir y asistir a los festivales. Ya había empezado a haber marchas más fuertes, una situación de calle que era nueva en Brasil, por lo menos con esa masividad, digamos Brasil no tiene una tradición como tenemos nosotros quizás de marchas y de protesta en las calles, entonces empiezan a cubrir algunas manifestaciones, empieza a articular con algunos movimientos, siguiendo las pautas que se venían trabajando un poco en cultura, de la cultura de la perifería, bueno, un poco con ese mismo concepto en los movimientos sociales. Y hace un año y medio se lanza Media Ninja como un proyecto oficial, con un nombre y con la idea de ser un medio independiente alternativo de comunicación para traer todo este espectro de la comunicación, digamos, a la escena. No es solo Media Ninja, es todo un movimiento que hay en Brasil muy fuerte de blogueros, de colectivos fotográficos y todo, que hicieron una cobertura muy fuerte de lo que estaba pasando en la calle y que le dieron una disputa a la narrativa que estaba construyendo Red Globo o la Folia de San Pablo, que siempre, digamos, con un gran dispositivo, porque allá hay mucha infraestructura, entonces tenían helicópteros, mega coberturas con cámaras desde las terrazas, pero siempre con una línea editorial muy distante y con un análisis político de las manifestaciones, bueno, en base a intereses empresariales, a ciertos intereses. Y Media Ninja lo que rompe desde las coberturas que hacían en vivo con los celulares, haciendo streaming con un celular, es ir a la calle, enfrentar a la gente, hablar con la gente, dialogar, hacer un streaming de cuatro horas seguidas de una manifestación donde vos estás participando y viendo de lo que está pasando, que aparte el mismo streaming funciona como interacción porque permite que la gente haga preguntas y responder. Y bueno, eso generó por ahí algunos quiebres en lo que fue la comunicación o el relato que se estaba haciendo de esas manifestaciones. Media Ninja tiene ciertos principios que son básicos, uno de ellos es la firma colectiva, digamos, nosotros firmamos todo como Media Ninja y nos parece importante esa noción de colectivo, digamos, como salir un poco de la idea de autor y individual y también salir un poco de la idea de competencia. Nosotros entendemos que toda la esfera y todo el campo del mediactivismo crece, cuando uno crece, crecemos todos. El uso inteligente de la tecnología y lo que permitió la tecnología fue la base del crecimiento y de que Media Ninja sea lo que es, porque hoy por hoy con un software que logró con bajas tasas de internet, con lo que te da un 3G, sostener una transmisión que si bien no tiene una calidad impresionante, se ve y se entiende y aprendiendo a usar esa tecnología se cambió toda la forma de pensar. El streaming es una de las grandes armas de Media Ninja, ¿no? Todo lo que trabajamos es Creative Commons 4.0, o sea, es lo más, digamos, lo más abierto que hay de Creative Commons, que quiere decir que se puede usar, se puede tomar, hay que citar la fuente, pero se puede usar comercialmente, se puede usar, digamos, se puede retrabajar y hacer otra cosa a partir de eso. Para nosotros es importante quebrar el modelo de distribución que hay hasta ahora en lo que es la información y encontrar un modelo que tenga más que ver con las lógicas de las redes. La lógica de la red es de compartir, es de tomar, es de tomar un contenido y replicarlo y hacer una cosa. Entonces, tratar de pelear contra eso, poniéndole una marca de agua gigante a tu foto, que tapa la foto, en realidad para nosotros es mucho más fuerte decir, tomen y hagan lo que quieran con esto y, digamos, y construyan a partir de esto. Lo que está muriendo es un modelo de empresa, un modelo de mercado que se sostenía de una manera. La necesidad de comunicación está más viva que nunca, digamos, y está cambiando un poco la lógica. Y eso nos trae un desafío de pensar cómo lo vamos a sostener económicamente. Y me parece que es un momento muy igualador, es un momento que permite generar nuevas propuestas.